Ay, quiero irme ya a descansar. Nendo, lo siento, pero ya no puedo seguir. Oye, Tom Nook, ya me voy a ir a dormir, así que buenas noches. ¿La estás pasando bien, Tony? Muchas emociones en un solo día, ¿no? Ve a descansar un rato, si lo necesitas. Nosotros seguiremos aquí, en la fogata encendida. Sí, sí. Necesito descansar. ¡Estupendo! Pero antes de que te vayas, quiero darte esto. Es una carta de campaña. No es muy agradable dormir en el suelo, así que ponlo en tu tienda, ¿sí? Ah, ahí también encontrarás unos paquetes con objetos de mucha utilidad. Para abrir el paquete y usar lo que está dentro, oprime A. Y cuando quieras dormir, muévete con la palanca izquierda para recostarte en el catre. Mañana nos espera un gran día, así que debemos recuperar fuerzas. ¡Que descanses, Tony! Ay, sí, la verdad es que estoy muy, muy cansado. Fue un día muy largo y honestamente quiero dormir ya. Ok, pues dijo Tom Nook que puedo sacar estas cosas aquí, excelente. Y que me hiciera un ladito con el catre para poder dormir. Estúpida radio. Ahí está. Ok, ahora sí. Ay, si descanso un momento, sí. ¡Qué sueño! Así que te independizaste. A todo músico le llega su momento de salir a descubrir el mundo, ¿eh? Me parece perfecto. Así podrías hacer lo que quieras, cuando quieras y donde quieras. Sí, hacer tu vida, ser libre, es una sensación total. Pero, si no te importa que este viejo trovador te dé un pequeño consejo... Es fácil confundir la independencia con la soledad. No cometas ese error, pues pedir ayuda no desvirtúa. Rodéate de amigos, son lo mejor. Mientras tengas camaradas cerca, la vida te tratará bien. Perdón, me pongo a hablar y se me va la onda. Bueno, ¿qué me dicen pequines? ¿Están listos para despertar y comenzar tu nueva vida? Compartir un paraíso natural con tu gente. ¿Dónde hay que afirmar? Me apunto con los ojos cerrados. Pero para ti llegó al fin la hora de abrirlos. Cuando despiertes, vivirás al ritmo de la vida real. Disfruta de la vida isleña. Nos vemos en el espejo. Tony, ¿estás ahí? Perdóname, no quiero despertarte, pero tengo que hablar contigo sobre algo importante. Sal cuando estés listo, te espero aquí afuera. Ay, güey, qué pinche sueño más raro tuve, güey. No mames. A veces debo dejar de comer pinches cochinadas. ¿Qué onda, Tom Nook? Aquí estás, espero que hayas descansado bien. Se nota que lo necesitabas porque ya pasó un día desde que te fuiste a dormir. ¿Tanto dormí? Pues sí, es normal estar cansado después de un largo viaje para iniciar una nueva vida. Hablando del tema, quería darte unas cosas que te serán útiles para vivir en nuestra pequeña isla. Primero necesitas uno de estos. Sí, sí. Uh, ¿el nuevo iPhone 15? Es tu propio nucófono. Le mandé a fabricar especialmente para los residentes de la isla. Ah, tenemos que comprobar que funciona correctamente. ¿Puedes encendiarlo un momento, por favor? Ok. Bien, bien. Parece que tienes cobertura. Muy bien, ya puedes guardarlo. Dime, Tony, ¿alguna vez usaste un teléfono inteligente? Ah, pues sí, tengo uno. Genial, entonces no te resultará difícil utilizarlo. De hecho, los nucófonos son mucho más sencillos e intuitivos que cualquier celular. Sobre todo porque les hemos quitado la mayoría de las funciones. Ah, sí, sí. Me gustaría hablarte de una aplicación que te ofrece consejos muy útiles. Normalmente te la cobraría, pero como acabas de llegar, me voy a hacer de la vista gorda. Se llama Manual Insular. Y lo que hace es mandarte mensajes informativos a tu teléfono. ¿Quieres probarla? Sí, no veo por qué, ¿no? Estupendo. Entonces necesito que vuelvas a sacar el nucófono para mandarte la aplicación. No se está vigilando 24-7. Ay, tengo miedo. Manual Insular. Perfecto. Ya tienes la aplicación Manual Insular instalada. Pronto empezarás a recibir mensajes. Espero que las leas enseguida. No los dejes para más tarde, ¿eh? Bueno, eso era todo lo que iba a contarte sobre este tema. Ahora solo una cosita más. ¿Qué es esto? Aquí tienes tu factura de los gastos del paquete de escapada. ¿Facturas? Incluye todo. El boletín de avión, alojamiento, honorarios, impuestos y también tu nucófono, ¿sí? En total me debes la módica suma de... 49.800 vallas. Estoy quebrado, Tom Nook. No tengo nada. No sé cómo voy a pagar esto. Deje a mi familia. No tengo vallas. Qué chistoso. Veo que eres bromista, Tony. No es una broma. Un momento. ¿Lo dices en serio? Claro, ¿cómo pudo pasar? Las vallas son la moneda que usamos en Tamalhuipas para pagar bienes y servicios, ¿sí? Como recién llegas es comprensible que no tengas ni una. Por suerte estaba preparado por si se daba una situación así. Puedes pagar los gastos de la factura con millas en vez de vallas. ¿Quieres saber cómo? Con el programa de millas nook. Programas de millas... ¿Qué? ¿Millas nook? Es un programa de lo más extraordinario, aunque quede mal que lo diga yo. Con el programa de millas nook puedes ganar millas simplemente viviendo en Tamalhuipas. De hecho, cuanto más disfrutes del día a día, más millas conseguirás. Te preguntarás ¿para qué sirven? Pues con las millas nook puedes pagar las facturas del paquete de escapada y muchas cosas más. Por ejemplo, puedes pagar la factura de 49,800 vallas o con solo 5,000 millas. Es conveniente, ¿sí? Te registraré en el programa para que puedas utilizar las millas. Encontrarás más información en la aplicación millas nook de tu nookúfano. Ahora, si me disculpas, tengo que atender otros asuntos. Pero antes, permíteme que te agradezca por haber confiado en Nook Inc. para iniciar tu nueva vida. Estoy muy contento de que a partir de ahora seas nuestro residente de Tamalhuipas. Ahora sí, arranca mi nueva vida. Puedo hacer todo lo que quiera. ¡Yuhuu! A pesar de que estoy endeudado. ¡No tengo vallas! ¡No tengo vallas! ¡No tengo vallas! ¡No tengo vallas! Gracias.